Samsung S4, problema de sonido, quitamos la carcasa, quitamos la pila, esta pila que tenemos aquí, a continuación quitamos todos los tornillos, es decir, uno, dos, este de aquí, este tornillo de aquí, que vemos hay que quitar la pestañita y tenemos dentro, lo veis, uno, dos, tres y cuatro pestañas, y luego desatornillamos todos los tornillos, este, 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 y una vez desatornillado quitamos la placa, la parte de arriba.